Una esquiza mixa, DJ Crazy Monk amasurr Madburdoss 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 Mad Steph Madburdoss Madburdoss Atingi malo yeso winjore, atingi malo. O winjore na, atingi malo winjore, atingi malo. O winjore, atingi malo yeso winjore, atingi malo. Solo winjore, laiwa kenjimi yeso winjore, ikaw misango na. O winjore, atingi malo yeso winjore, atingi malo. O winjore, akulora inyimi yo winjore, abulora inyimi kalamu, kalamu, kalamu. Atingi malo yeso winjore, atingi malo. Yeso winjore, alamu nyingi yo winjore, onala mikasayo. O winjore, atingi malo yeso winjore, atingi malo. 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 O winjore, atingi malo yeso winjore, atingi malo yeso winjore, atingi malo yeso winjore. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adira rembi, remo mitweru, kapinyeruto neno, ogolo njera Adira rembi, remo mitweru, kapinyeruto neno, ogolo njera Adira rembi, remo mitweru, lapinyeruto neno, ochillelora Kijabiro, sama walugi yesi ajabiro, ikilodoko Awaro mwono ni nyasae, pokiwea wasika otika Manuelo siragibade wachima Amorongono ni inyasae Okiwea wasika otieka Manuel osina agibade machuma Yomayanda geno otieko chunya Chungakendo si work a Mary Beneja umaipanda Luanda Yomayanda geno otieko chunya Chungakendo si work a Mary Beneja umaipanda Luanda Yomayanda geno otieko chunya Chunkoda ya ejaerana Kikiwea aneondiegi Yomayanda geno otieko chunya Chunkoda ya ejaerana Kikiwea aneondiegi Oera esu jaerana Nibethano likora unge Opandane wasigu Oera esu jaerana Nibethano likora unge Opandane wasigu Lue nje dutama wa yudo Kikuwa nyosre yeso selo cho Noiwe piwangu wagikone Lue nje dutama wa kalo Kikuwa nyosre yeso selo cho Noiwe piwangu wagikone DJ Crazy Mok DJ Crazy Mok You're listening to the mix with DJ Crazy Mok Samaji inyo wangine gochunwa Watimu wangu wangu wangimu salaba Urumodu choe sotieko Wageno kuwaminya sae Gimangeo kanijuangwa Jateko dugnu wageno Wageno kuwaminya sae Gimangeo kanijuangwa Jateko dugnu wageno Matimore negochunwa Dwe cha mkure ya enyithiwa Wamanye semanoreswa Matimore negochunwa Dwe cha mkure ya enyithiwa Wamanye semanoreswa Enzahe Terokomano Jehova Una skiza amigza DJ Crazy Mok Miserie Minimiti mune jiduto Minimiti mune jiduto Widnight Minimiti mune jiduto Widnight Natcompass Uh Minimiti mune jiduto Widnight No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hora mitimona Hora mitimona Hora mito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 DJ Crazy Mok 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 DJ X Otoki Yesu, hea machuna gomo Otoki Yesu, hea machuna gomo Oh, makata tembe ima manade Otoki Yesu, hea machuna gomo Adiraka tatuache chando chunya Otoki Yesu, hea machuna gomo Oh, makato siepe duto ringa Otoki Yesu, hea machuna gomo Oh, makata nyola duto kweda Otoki Yesu, hea machuna gomo Oh, wasigubende kata monja Otoki Yesu, hea machuna gomo Kata apaka goyo chunya Otoki Yesu, hea machuna gomo Makata mudho imoyora Otoki Yesu, hea machuna gomo Makata lwenje goya manade Otoki Yesu, hea machuna gomo Oh, okana wei iroma baba Otoki Yesu, hea machuna gomo Naina makwanga bile kapaka goya Otoki Yesu, hea machuna gomo Otoki Yesu, hea machuna gomo Oh, okana igenga bile wea dendie Otoki Yesu, hea machuna gomo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!